Y vamos a tratar Gaby de ahondar ahora un poco en uno de sus títulos con otro de los invitados que tenemos aquí ya en nuestros estudios y que tiene que ver con esta decisión de la Nación de suspender el envío del Fondo Soja, del llamado Fondo Soja. Vamos a preguntarle al Intendente de las Talitas, Carlos Najar, en este caso, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo impacta en su municipio esta medida? Buen día, buen día. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy preocupados. Es un impacto directamente a lo que es la obra pública e identificar qué es la obra pública que estamos hablando, porque hasta aquí venimos discutiendo y escuchando de recursos. Pero esos recursos son con fines específicos. En el caso de las Talitas estamos hablando de aproximadamente 14 millones de pesos anuales. Que con esos recursos se hicieron cuadras de adoquinado en el barrio Soeme, en el barrio 447, Cordones Cuneta, en el barrio 1 de noviembre, desagües pluviales sobre calle 1. Y hoy, algo que usted hablaba recién un poquito, la problemática de seguridad o inseguridad, como lo quieran ver de acuerdo a la perspectiva, la obra que se está haciendo para la Policía Federal Argentina son fondos municipales. Casualmente, es el Fondo Soja. Estamos próximos a inaugurar una oficina para la Digedrop dentro de lo que es las Talitas, también en el barrio Soeme y también en Fondo Soja. Eso es lo que se está discutiendo, se pretende discutir y lo vemos muy preocupados porque hasta aquí es algo, nosotros necesitamos previsibilidad y proyección en las cuentas para que de esta manera podamos trabajar a futuro. Claro, justamente hablábamos con usted, Intendente, antes de que ingresemos ambos al estudio y usted me decía, lo que más nos está golpeando es que planeamos obras o acciones y la suba del dólar, me decía usted, este recorte ahora nos va complicando la gestión. ¿Cómo se reorganiza eso? ¿Cómo está pensando tratar de reorganizarlo? A ver, nosotros como primera medida somos uno de los municipios que se encuentra fuera de la redicción del pacto social, una herramienta fundamental que le ha dado el gobierno de la provincia a todos los municipios. Nosotros tomamos la posición de no ingresar y de administrar los recursos municipales para poder de esta manera dar respuesta a los vecinos y a las problemáticas que más preocupan a los vecinos. Bueno, esto realmente es un combo complejo porque mientras siempre se nos exigen planificación y previsibilidad, hoy estamos viendo que las cuentas de inversión o el presupuesto nacional en donde ya se destinaba presupuesto, casualmente cuentas para este fondo SOJA sea coparticipable y sea coparticipado en realidad porque el fondo SOJA no se eliminó, realmente cuando uno se proyecta dificulta muchísimo decir qué inversiones vamos a hacer o cómo vamos a escalar en el tipo de inversiones y no es tan solo el único factor, porque el aumento del dólar, nosotros tenemos una economía hoy que muchos de los insumos con los cuales hacemos estas obras públicas están dolarizados, los insumos eléctricos están la mayoría dolarizados, por lo tanto cuando la coparticipación disminuye por una decisión de un DNU en este caso que perjudica directamente a la obra pública y a la parte privada porque nosotros no producimos los insumos, o sea, acá los corralones o los empresarios que venden hormigón, hierro y todo lo demás van a ver afectado también sus ingresos por la falta y la industria que produce también esto, por la falta de respuesta en la obra pública, pero por otro lado tenemos otro factor, los aumentos de la luz, los aumentos de los servicios también impactan, el aumento del combustible también impacta directamente en esa ecuación de gastos de mantenimiento, digamos, de lo que implica el Estado Municipal. Esto es complejo porque por un lado nos quitan de un día para otro los recursos sin haber hecho las previsiones y las proyecciones, por lo menos en un canal de diálogo. Cambiemos sostiene, algunos dirigentes de Cambiemos de Tucumán y a nivel nacional, pero específicamente en nuestra provincia, que la provincia está en condiciones de hacerse cargo de ese recorte y seguir distribuyendo ese dinero en los municipios. ¿Usted habló algo de eso? ¿Le parece que es así? No, yo observo lo que dicen algunos funcionarios, lo que preocupante es que son algunos funcionarios o personas que tienen acceso a la opinión realmente y a las cuentas del Estado. Ellos se hacen referencia a la devolución en su momento por una judicialización de la provincia de Córdoba... Del 15% de los fondos coparticipables que se comenzó a hacer desde este año en el caso de Tucumán. O sea, lo que ellos están diciendo que le han dado a la provincia recursos que además, a ver, la justicia ordenó, o sea, no fue una cuestión de como un acuerdo que para evitar una lluvia de juicios, ¿no es cierto?, hace un acuerdo político en el cual comienza a ceder en forma escalonada hasta lograr el porcentaje que la ley exige que se cumpla de coparticipación. Por otro lado, obviamente, o sea, cuando ya empezamos a poner, debemos ser muy claros en este aspecto, porque si ya empezamos a decir, nos damos por acá y nos quitamos, seamos realistas en este sentido, acá lo que sí preocupa es que hoy estamos viviendo un proceso de incertidumbre. Yo escuchaba de que, y esto sí complica la ecuación nacional en este sentido, y obviamente va el derrame, no el derrame virtuoso de lo que implica los recursos, sino los derrames de los problemas. Hoy vivimos una crisis de confianza en los mercados, y hoy con esta medida se acentúa esa crisis de confianza. ¿Por qué? ¿Qué inversor extranjero va a venir hacia la Argentina a hacer inversiones de capital si observa simplemente una situación que lo presupuestado y enviado por el gobierno nacional al Congreso, luego lo elimina con un DNU? ¿Qué garantías en cuanto a la legislación puede tener un inversor para realizar las inversiones necesarias aquí? Además de este dinero que usted manifestaba para la delegación de la Policía Federal, ¿qué otra obra les ha quedado a medio hacer o que no saben cómo van a continuar con estos fondos? La ventaja que sí tenemos es que muchas de esas obras en realidad son con mano de obra municipal, por administración, por lo tanto no hemos generado la posibilidad de que alguna empresa que realice esta obra que sí seguramente va a pasar en algún punto de la Argentina, porque los municipios calzaban el pago de obra pública o de un contrato contra casualmente la percepción de este fondo soja. En el caso nuestro tenemos el envión porque teníamos la previsibilidad. Veníamos, a ver, esta información de estas problemáticas ya se las venían escuchando, pero por canales totalmente informales. Eso es el gran dilema que tiene la Argentina hoy, que uno recibe por canales informales y algún tipo de información que luego se corporizan y se hace realidad. Este es uno de los casos, por lo tanto nosotros tomamos las previsiones de primero tener los recursos para avanzar recién sobre la obra, lo que hace comúnmente la economía doméstica. Teníamos los recursos y recién iniciábamos este proceso. No nos afectaría en la terminalidad de estas obras que tenemos en curso. Sí nos afectan las proyecciones de obra que también teníamos con estos mismos recursos. Por ejemplo, ¿cuáles? Calles de Adoquinado, calle 41, calle 43, en Villa Manero Moreno, que nos va a dificultar. Estaba proyectado el ingreso al barrio Experimental 2, que venimos con una situación de inversión en la zona de lo que es la ruta 305 sobre donde está la rotonda del monumento del Bicentenario dentro de lo que es las talitas e inversión en iluminación. Nosotros en este momento nos encontrábamos negociando un acuerdo con una empresa que hace tiraje de fibra óptica en todas las talitas para realizar inversiones en cuanto a la instalación de cámaras de seguridad para un centro de monitoreo municipal. Bueno, todo lleva un parate a cero y empezar a ver cómo logramos recibir o buscar estos recursos para poder proyectarnos a futuro. En algún momento recuerdo que los intendentes, sobre todo al principio de la gestión de Macri, viajaban bastante a Buenos Aires, llevando carpetas, llevando obras. ¿Eso ha cambiado en los últimos tiempos? ¿Sienten que por aquí quizás no está...? Si quiere que le sea totalmente práctico. Hace aproximadamente menos de 30 días, esto se inició al comienzo cuando se decía que si había proyectos había recursos. Claro. Hace 30 días exactamente. Que la Nación se quejaba de hecho de que no había proyectos serios, decía, ¿no? Por parte de la provincia. Hace 30 días, no recuerdo, pero aproximadamente 30 días, nosotros elaboramos un proyecto hace ya un año atrás. Llevamos un proyecto voluminoso, proyecto que me costó ingresarlo, de 70 cuadras de adoquines para todo el municipio, en donde primero fue pasando por distintas oficinas. En la primera etapa estaba dentro de lo que es el Ministerio del Interior, en el sector de Hábitat, en la Secretaría de Hábitat. Luego se toma una decisión que hablaban de que todas estas obras de infraestructuras viales se iba a manejar dentro de la cartera de transporte, a través de la cartera de Dietrich. Nosotros tomamos ese proyecto, lo enviamos a Dietrich y nos contestó por escrito hace 30 días aproximadamente de que la Nación no está para financiar este tipo de obras, que están realizando obras de envergadura en rutas nacionales. No así este tipo, me parece correcto, y nos deriva directamente a vialidad provincial para hacer estas inversiones. Eso, yo les digo, sin animosidad política. Esa fue la respuesta que les puedo hacer llegar una copia si la necesitan. Por ahí hasta cometieron un error en la percepción, en vez de poner las talitas Tucumán, pusieron las talitas Entre Ríos, si no me equivoco. Cuando, a ver... Tiene problemita la Nación por ahí con los mapas, me parece, ¿no? No, no hay algún detalle quizás, pero yo creo que hoy hay un serio problema de confianza. Esto pasa por la situación económica que hay que decir la realidad. Ayer liquidaba el Banco Central 800 millones de dólares para frenar el precio. ¿Cuántos fondos soja se llevaron para el freno del dólar? ¿Siente que hay municipios a los que sí les dan, les otorgan dinero para este tipo de obras y otros a los que no? Yo creo que realmente por ahí es natural que cada uno tenga una capacidad de gestión distinta. Me refiero a signo político específicamente, ¿no? Yo creo que tiene una ventaja por ahí en la capacidad de gestión. Y cuando hablo de capacidad de gestión, hablo de aquellos municipios que tienen relación política directa con la Nación. Con la Nación, no se olviden que ellos tienen... Y esa gestión es más directa, a eso se refiere usted. Y en realidad tienen mejor información. A nosotros nos cuesta saber por dónde hay mecanismos de financiamiento, mientras que ellos quizás en la reunión política, en la charla política, manifiestan abiertamente o la reunión que tienen con funcionarios de dónde están los recursos, por dónde hay decisiones políticas de financiamiento, nosotros tenemos que gestionar con el día después. Prueba y error, claro. Del día anterior, cuando ellos por ahí gestionan con el diario de mañana. Claro. Pero ahí está un poco la gestión de cada uno, ¿no es cierto? En esto nosotros como municipio hemos logrado algo que yo considero muy importante. Obviamente quizás hoy el país no está en condiciones óptimas para los financiamientos hacia las obras públicas municipales, pero el municipio de La Estalita logró ingresar a ese famoso ranking de municipios en cuanto a la capacidad de gestión con el Gobierno Nacional que fue anunciado por el Presidente y que es llevado adelante a través del Ministerio del Interior de la Nación. Estamos rankeados dentro de los 100 primeros municipios. Obviamente este ranking seguramente en cuanto a los lugares que se ocupen van a ser anunciados por el Gobierno Nacional. Esto no indica que como municipio estamos óptimos, indica que la capacidad de la relación de la gestión es fluida. Por eso te reitero, yo creo que tienen el beneficio de por ahí poder administrar de la información previa, de tener la noticia del diario de mañana hoy. Lo quiero llevar brevemente, antes de, no quiero despedirlo, sin preguntarle de uno de los temas que fue insignia de su gestión, que asumió que es el de la seguridad. Firmó algunos convenios con fuerzas provinciales, con fuerzas nacionales. ¿En qué está todo eso? ¿Cómo le va rindiendo? O si le va rindiendo o no, digamos. A ver, nosotros notamos un cambio, una mejora. A ver, ¿en qué sentido? Falta mucho por hacer. Todavía no se llevó al campo estos convenios o estas mejoras que se han hecho en el ámbito de seguridad porque se están desarrollando casualmente los proyectos, no se encuentra en el medio. Nosotros hasta aquí, si tomamos como punto inicial el 2015, hoy la verdad que las talitas han mejorado su situación de seguridad para ese instante inicial que era malísimo. La zona, la talita era catalogada como zona roja. Sí, sí, sí. Hoy fuimos aumentando la cantidad de vehículos, la capacidad operativa de la policía. Arrancábamos seis motos y dos camionetas, una camioneta y media para la policía, para 75 mil habitantes. Hoy tenemos 10 móviles, 9 móviles hoy y 17 camionetas operativas, 17 motos operativas. Digo hoy porque nosotros ya estamos a punto de entregar tres camionetas más. Eso con dinero, fondos, recursos del municipio. Recursos municipales. Claro, porque ustedes apuntaron a fortalecer a la policía y no a crear un cuerpo propio de vigilantes. Totalmente. Lo que ocurre es que pasa por eso, pasa por muchas cuestiones. Pasa que cuando escuchamos también hablar de optimizar los recursos, cuando vemos algunos internetes, yo soy respetuoso de las decisiones porque debo ser respetuoso de la independencia y la autarquía municipal de cada uno de los municipios, pero si escuchamos como por ahí hay contradicciones internas de las políticas. El gobierno nacional pide que haya una reestructuración y una optimización de los recursos en cuanto al gasto público. Y por ahí vemos que algunos municipios hacen incorporación de personal dados por un problema que, desde ya les digo, esto va a traer consecuencias a las arcas municipales, no tan solo por la erogación mensual de dinero en cuanto a un concepto de sueldo, porque es discutible a ver cómo... Usted está hablando de los municipios que tienen su propia oficina ciudadana. Que tienen su oficina ciudadana. Sino que también puede tener un potencial problema legal sobre la problemática que ellos mismos están teniendo en cuanto a lo que pueden ocasionar un tercero delincuente o no, o un tercero delincuente no le puede ocurrir a los vigías en el uso. Nosotros tomamos lo que la ley nos permite hacer hoy, que es colaborar a la policía, colaborar a la policía en esta etapa, de optimizar los recursos para que funcionen. Además, gestionar para que nuevas fuerzas de seguridad ingresen al municipio. O sea, perdón, de manera sencilla, para que se comprenda mejor, me parece. El municipio lo que está haciendo es poniendo recursos para que las propias fuerzas de seguridad ya establecidas, provinciales o nacionales, puedan trabajar o desarrollar mejor su tarea en el municipio, en vez de crear su propia fuerza. Así es, y invertir en infraestructura para atraer dependencias nuevas. DIGEDROP, Policía Federal, cuando hablamos de DIGEDROP son cerca de 20 efectivos más, al promedio. Cuando hablamos de Policía Federal son 70 efectivos en esta etapa, porque, bueno, ahora vamos a analizar el impacto de la... ¿Y hay efectivos de esas fuerzas para, por ejemplo? Ya están, ya están trabajando y van a ser dispuestos, y no tan solo en esto, sino también para la brigada de investigaciones, que hoy, a ver, en estos replanteos de obras se nos complique, tenemos que hacer un parate, porque, por ejemplo, les paso un anticipo, para la Policía Federal estaba planificado la realización, la construcción de un helipuerto para poder tener un helicóptero. La Policía Federal cumpliendo servicios desde ahí, no tan solo para la policía, sino para uso civil. Con esto sería, si no me equivoco, el segundo helipuerto en Tucumán, con las posibilidades operativas. También con la Digedrop estábamos haciendo inversiones, esto es fondo soja. Claro. Esto era el fondo soja. Esto era el fondo soja. Y, además, estábamos por incorporar el tema de la brigada de investigaciones para el sector del barrio gráfico, pensando de esta manera en optimizar los recursos y mejorar la seguridad. Pensando, no tan solo en la seguridad personal, que es una de las potestades principales, sino que al iniciar zonas seguras, potenciar la erradicación de nuevas empresas, que por detrás trae la toma de mano de obra a empleados o a vecinos de la zona. Bueno, en esa etapa está a punto de lograrse. El hecho de tener la Policía Federal, ya hay empresas que ya están muy interesadas, de las cuales ya estamos iniciando un proceso administrativo para que se erradiquen en el municipio y que, si Dios quiere, serían aproximadamente y rápidamente unos 60, 70 nuevos puestos de trabajo en el medio de este proceso recesivo que vemos que hoy se anunciaba la posibilidad de que Alpargatas termine yéndose del país, realmente que podamos tener alguna industria, no tan solo industria, sino conversaciones fuertes y serias con algunas entidades bancarias también para que se erradiquen en el municipio de La Estalita. Una sola preguntita más pequeña, si puede darle una respuesta a uno de las personas de nuestra audiencia, que dice si, ¿cuándo van a arreglar la plaza del barrio Apem? ¿Tiene alguna novedad, algo sobre eso? Lo que pasa es que estamos en un plan de arreglo de plazas. Venimos arreglando muchísimas plazas de todas las palitas. ¿Pero le va a llegar? No, no, está llegando porque en este momento seguramente el vecino o la audiencia conoce la zona. Nosotros en este momento estamos trabajando en el barrio Cervecero y el barrio Cicom. Son dos barrios antes del barrio Apem. La idea es entrar al barrio Apem apenas terminemos estas dos obras, como también así a un sector de lo que es pegado al Canal Norte sobre la William Cross, donde ya inauguramos una plazoleta. O sea, venimos con un programa de trabajo y, si lo podemos anunciar aquí también, en esto de las inversiones dentro de público-privado, hay una posibilidad de que una empresa haga una inversión de aproximadamente 500 mil pesos para la recuperación de un predio que está en uno de los márgenes de lo que es el puente de la avenida de Circunvalación sobre Ruta 305, donde actualmente hemos puesto un portal de acceso donde está identificado como las talitas, recuperando un espacio significativo, porque ahí se habían producido hechos delictivos hace muchos años atrás, hasta violaciones se habían producido, entonces estamos recuperando con la inversión pública. Gracias, Intendente. Muchas gracias. Buen día, gracias por venir. Bueno, era el Intendente Carlos Nájar, habló de cómo lo afecta la situación del recorte en el Fondo SOJA, también en su propia gestión de las obras de seguridad, que es uno de los temas a los que más apunta desde que inició, y que además realmente va por un camino diferente de todo el resto de los intendentes. Es el único que no, en vez de crear su propia fuerza de seguridad, digamos, de vigías, o de no tener ninguna, decidió apostar a la contratación, una medida polémica, de los propios policías para que desarrollen tareas extras en el municipio de la Caleta. Bueno, recordemos que él tiene una mirada diferente porque también es miembro de la fuerza, ¿no? Así es. Gracias.